sandalias jordan hidro quieren saber esta que versión es específicamente vamos a ello hola amigos de youtube vamos a darle un pequeño muy pequeño vistazo a estas sandalias como lo pueden ver en su caja es una caja más pequeña son las jordan hidro 8 edición retro pues nada esto es digamos que el tope de las sandalias jordan y pues miren cómo vienen las traje aquí al canal para que ustedes eran un vistazo donde un gran amigo nuestro que tiene una colección bastante bastante grande de jordan y pues se hizo a este par en nuestra tienda porque pues estaban una súper promoción y lo pudimos importar un muy buen precio y que tiene este par de raro pues nada les quiero mostrar los terminados de este par miren las costuras viene con una gamusa externa en el jordan aquí no sé si lo sabían tiene una particularidad este jordan y es que cuando ustedes lo giran 180 cierta grado se sigue leyendo el jordan es algo que ha salido en muy pocos pares jordan si es algo súper genial es un detalle muy muy bonito viene pues evidentemente es gamusa toda la parte superior el logo viene pues entretejido y viene con el performance de toalla que lo traen algunos a algunos tenis jordan evidentemente pues viene de las 8 y pues miren esta belleza en la parte interna si ustedes saben de qué son estos dibujos escríbanme en los comentarios realmente son una pasada este par este par de sandalias bien pues esta parte de arriba es ajustable es un es un eva toda su su longitud es un eva cierto hasta la parte de abajo que viene con una con un gel si con un gel como lo podemos vamos a mirarlo a ver si alcanza a ver bien con un gel que es suavecito y que genera una muy buena amortiguación hace un masaje mientras vas caminando realmente es de las sandalias más cómodas que existen jordan en el sentido pues evidentemente lo retro tiene aquí pues el jude man realmente pues nada es un par bastante 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 lindo quería que digamos vieran aquí en el canal un vistazo muy rápido este par por dos cosas uno para la que lo conocieran si no lo conocen y dos para cuando de pronto vayan a comprarlo vean las particularidades características los detalles del mismo y de pronto no les va a pasar como le ha pasado a muchos de mis clientes que antes de comprarnos a nosotros comprar en otros sitios y les decían por ejemplo que las ocasiones originales les vendían a precio original pero les enterraban réplica entonces pues nada eso no nos gusta a nosotros después nada amigos espero les ha gustado el vídeo nos vemos en el próximo